¿Quién se ha ido? Mi puta idea Bueno, tío ¿Quién es este subnormal, tío? Hijo de puta, subnormal de mierda ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Terminando, tío! ¡Como va a estar aquí! ¡Mierda! ¡Que hace su vida aquí! ¡Uf! ¡Van tan rápidos que la caja! ¡Van tan rápidos que la caja! ¡Qué hice yo? ¡Hijo de puta! Tengo que pillarte Soy un genio Pero de que te sirve No, que lo vas a creer, tío Esto es una pezabella Bueno Al menos no ha sido 900 o 1000, tío ¿Si había tenido veneno? Tu había tenido 1000, eh ¿Dónde está el puto Hunter, tío? ¡Pero bueno! Joder Y el Yohiro debe estar con el x2 fuera y dando vueltas, eh ¡Qué peligro, hijo de satanás! Un placer Un placer Un new player has joined a game session Un placer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A que se ponen la cuerda y se matan entre ellos ¿Qué es Dios Yoki Lola? A que se ponen la cuerda y se ponen la cuerda y se ponen la cuerda A que se ponen la cuerda y se ponen la cuerda y se ponen la cuerda A que se ponen la cuerda y 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 se ponen la